He conocido a un príncipe otomano llamado Suleiman. Es un joven inteligente, con una fortaleza impropia de su edad. A sugerencia suya, voy a investigar a unos genízaros descarriados que podrían estar confabulados con los templarios. Con suerte, me llevarán directamente hasta los cabecillas templarios. Entretanto, la veneciana Sofía Sartor continúa ayudándome a encontrar las llaves escondidas de Masyaf. Es una mujer diligente, llena de pasión y vigor, y disfruto inmensamente de su compañía. Pero no me atrevo a contarle el propósito de mi estancia aquí, ni mi verdadera ocupación. Los que no participan voluntariamente en nuestra lucha no deberían verse obligados a librarla. Puedes comprobar la cantidad, Tariq, pero no me separaré del dinero hasta haber visto la carga con mis propios ojos y comprobado su calidad. Entendido. Eres un hombre astuto, Manuel. La confianza exige cierto cinismo. Es el importe, Tariq. Está todo. ¿Y ahora qué? Tendrás acceso al arsenal. Cuando esté satisfecho, se entregará la carga en el lugar que tú mismo elijas. ¿Podrán tus hombres hacer el viaje? Sin problema. Muy bien. Haré que te tracen un mapa en menos de una semana. ¿Estamos aquí por el mismo motivo? Uno de mis hombres afirma haber visto llegar un envío de armas al arsenal. Así que sentí curiosidad. Armas. Me hubiera gustado verlas personalmente. Aparte de matar a todos, no sé cómo podrías entrar. Se te advirtió dos veces. Nada de mercaderes cerca de este muro. Lleváoslo. Hipócritas. Si vuestros hombres no compraran mi producto, no lo vendería aquí. Eres aún peor que los bizantinos. ¡Traidor! Contén tu lengua, parásito. Incluso en tiempos de paz, los pobres siempre se ven acosados. Si los animamos a desahogar su rabia, quizá ayuden a nuestra causa. ¿Por qué habría... ser soñadas en los bosques? Estos mil niños se muestran juntos. ¡No lo veras! 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 ¡No! ¡No lo veras! ¡No lo veras! Manuel, no olvides quién te ayudó a conseguirlo. Claro que no, amigo mío. No se me ocurriría traicionar a alguien con tu influencia, pero deberás tener paciencia. Nova Roma no se construyó en un día. Estoy satisfecho. Llevanme a mi barco. Si sufren un mínimo desperfecto, me quedaré el dinero. ¡Mierda! ¿Qué tal? Casi tengo localizados dos libros más. Uno cerca de Topkapi y el otro en el distrito de Bellacid. Bellacid primero. Topkapi será infructuoso. Ah, vale. Dime, ¿qué te parece esto? ¡Oh, Etchio! Es increíble. Encuadernación copta antigua en buen estado. Asombroso. Debe de ser una transcripción del siglo III del original. Sofía, ¿qué ha pasado aquí? Ah, suele pasar un par de veces al año. Entran a robar pensando que encontrarán dinero. Apenas guardo nada aquí, pero... Esta vez se han llevado un retrato de cierto valor. Es una lástima. Tú sigue trabajando. Yo encontraré tu cuadro. Etchio, a saber dónde estará ya el ladrón. Si el ladrón vino buscando dinero, pero se llevó un cuadro, no andará lejos, deseando deshacerse de él. Pues, si encuentras el cuadro en las próximas horas, búscame por el acueducto. Estaré haciendo recados. No me importa cómo obtuviste el cuadro. Tan solo dime dónde está. Se lo vendí a un mercader en el bazar. ¿Cómo voy a comer si no? La próxima vez, busca otro modo de ser un canalla. Es un estupendo retrato, ¿no te parece? Prefiero el original. Qué bobo. Es un regalo que me hizo mi padre cuando cumplí 28 años. Tuve que posar para el señor Alberto Durero una semana entera. ¿Te lo imaginas? Yo sentada quieta durante siete días sin hacer nada. No me lo imagino. Una tortura. He averiguado la ubicación de otro libro. Y la verdad es que no queda lejos de aquí. Granché. Etzio, ¿de qué va todo esto? No eres un erudito, eso está claro. ¿Trabajas para la iglesia? No, la iglesia no. Pero soy una especie de maestro. Algún día te lo explicaré, Sofía. Cuando pueda. Claro, mira. Mira, espér!!!!! No es tarde. ¿Qué has encontrado? ¿Otra llave? ¡Es una especie de puerta tapiada con piedra! ¡Ah, eso promete! La primera llave se halló tras una puerta similar ¡No me digas! ¿Y cómo abrieron esa puerta? No lo hicieron Fue el terremoto ¡Estupendo! Pues solo tenemos unos barriles de pólvora Debería bastar De no hacerlo, traeremos más ¡Diablo! ¡Vámonos! ¡El asesino! ¡No! ¡No saldrás dormida de aquí! ¡Allí está! ¡Cobarde! ¡Está aquí! ¡No saldrá! ¡No saldrá! ¡El asesino! ¡Gracias! ¡No saldrá! ¡Vamos! 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 Los Templarios han recuperado su archivo de Chipre. Abbas no envió refuerzos. Fue una masacre. ¡Oh, Dios mío! María, cuando dejamos Basiaf hace diez años, la orden era fuerte. Pero han deshecho todos nuestros avances. Abbas responderá por esto. ¿Ante quién? Los asesinos sólo obedecen ahora sus órdenes. Resiste tu sed de venganza, Altair. Di la verdad y verán los errores cometidos. Ejecutó a nuestro hijo menor, María. ¡Merece morir! Tal vez. Pero si no eres capaz de recuperar la orden de manera honorable, sus cimientos se desmoronarán. Tienes razón. Hace treinta años permití que la pasión dominara a la razón. Y provocó una ruptura que aún está por repararse. Mira este lugar. Basiaf no es ni la sombra de lo que fue. Hemos estado fuera mucho tiempo. Pero no escondidos. La amenaza mongola exigía nuestra atención y partimos a su encuentro. ¿Quién puede decir aquí lo mismo? ¿Y nuestro hijo mayor? ¿Sabe Darim que su hermano está muerto? Le envió un mensaje hace cuatro días. Con suerte, ya le habrá llegado. Abbas, casi me da lástima. Lleva su rencor como un mando. Su herida es profunda. Lo ayudará a escuchar la verdad. Al recorrer estas calles, percibo un gran miedo en la gente. Abbas ha destrozado este lugar. Le ha arrebatado su alegría. Esto podría ser nuestro fin, María. Tal vez. Pero estaremos juntos. Dejad que hable. Queremos la verdad sobre la muerte de Seth. ¿Por qué fue ejecutado? ¿Es verdad lo que buscáis? ¿O es una excusa para vengaros? Si la verdad nos da una excusa, será lo que deba ser. Entrégame el fruto, Altair. Y te contaré por qué se dio muerte a tu hijo. Ah, ya ha salido la verdad. Abbas tiene el fruto para él. No para abrir vuestras mentes, sino para controlarlas. Te ha reservado el artefacto treinta años, Altair. Deleitándote con su poder y acaparando sus secretos. Te ha corrompido. Muy bien, Abbas. Tómalo. ¿Qué? Antes de ejecutar a tu hijo, le dije que lo habías ordenado tú. Murió creyendo que lo habías traicionado. ¡Altaír! ¡Altaír! ¡No! ¡No! Resiste, Altair. María. ¡Está poseído! ¡Matadlo! ¡Coged el fruto! ¡Ya! Padre, recibí el mensaje. ¿Qué ha pasado? ¡Darim! ¡Date la vuelta! ¿Se han vuelto locos? Tenemos que irnos. Abbas no debe hacerse con el fruto. ¿Fue Abbas quien mató a mi hermano? El fruto será mío, Altair. Así como tu cabeza, por toda la deshonra que has ocasionado a mi familia. No podrás huir siempre. Ni de nosotros, ni de tus mentiras. María. Amor mío. Amores de paz. Toda la desin sabes la marvel ybung. Globo. Aquí tiene un libro de Dubén. CarolUPdo. 但是... Gracias.